Vamos a poner a consideración también el tratamiento y eventual aprobación de la orden del día. El orden del día provisional para esta sesión es cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Sometido a consideración del Consejo. Aprobado. Deseo asimismo dar la bienvenida al Secretario General Ban Ki-moon de Naciones Unidas y a los demás ministros que representan y participan en la sesión de hoy. Su presencia constituye sin lugar a dudas una reafirmación de la importancia del tema que vamos a abordar en el día de la fecha. En virtud del artículo 37 del reglamento provisional de este Consejo de Seguridad, invito a los representantes de Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Botswana, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Estado Plurinacional de Bolivia, Etiopía, Fiji, Filipinas, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak, Islas Salomon, Japón, Kirguigistán, Lituania, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Bolivariana de Venezuela, Sudáfrica, Sudán, Sudán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay y Vietnam a participar en esta sesión. Si no hay inconvenientes, así queda acordado. En virtud del artículo 39 del mismo reglamento y con arreglo a ello, invito al excelentísimo señor Ahmed Fatal, observador permanente de la Liga de los Estados Árabes ante las Naciones Unidas, a participar en esta sesión. Si hay acuerdo, hay acuerdo. En virtud del mismo artículo 39 del reglamento provisional, invito al excelentísimo señor secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de los Estados Americanos, también a participar en esta sesión. Si hay acuerdo, hay acuerdo. Con la misma norma, se invita también a participar al excelentísimo señor Ioannis Brailas, jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea ante Naciones Unidas. Si hay acuerdo. Examen del tema 2 del orden del día. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Quisiera también señalar la atención de los miembros del Consejo del documento S barra 2013 barra 446, una carta de fecha 1 de agosto del 2013, dirigida al secretario general por la representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, en la que figura un documento de concepto sobre el tema que será examinado. La última vez que el Consejo de Seguridad abordó desde una perspectiva amplia la relación entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, fue el día 13 de enero del 2010, bajo la presidencia de la República Popular de China. Como resultado de aquel debate, el Consejo adoptó una declaración de la presidencia, la S barra PRST barra 2010, número 1, en la que a la vez enfatizó la preeminencia del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Enfatizó la importancia de crear asociaciones de colaboración efectivas. El Consejo de Seguridad también expresó su interés de examinar otras medidas para propiciar una cooperación más estrecha y operacional y eficaz entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales. En las esferas de la alerta temprana y la prevención de los conflictos, el establecimiento y mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz. Y para asegurar la coherencia, sinergia y eficacia colectiva de sus esfuerzos. El objetivo primario de este debate abierto consiste en seguir considerando el rol de estas organizaciones regionales y subregionales, explorando opciones para fortalecer la relación bilateral entre Naciones Unidas y el espectro de acuerdos y organismos regionales y subregionales. Cabe destacar que en los últimos años nuevos acuerdos y organismos subregionales van adquiriendo un papel fundamental tanto en la prevención de conflictos como en el establecimiento y la promoción de la paz. Ello se suma a los aportes de acuerdos y organismos que han desarrollado nuevas capacidades para actuar en el campo de la paz y la seguridad internacionales, como se ha visto en diversas operaciones de mantenimiento de la paz. Tienen ante ustedes, en sus pupitres, una declaración de la Presidencia en nombre del Consejo sobre el tema de la sesión de hoy. Agradezco a los miembros del Consejo por sus valiosas contribuciones a esta declaración. De conformidad con el entendimiento alcanzado entre los miembros del Consejo, entiendo que los miembros del Consejo de Seguridad están de acuerdo con la declaración que será publicada como documento del Consejo de Seguridad con la asignatura S barra PRST barra 2013 barra 12. Si no hay, queda acordado.